En menos de un minuto, usted está enterado. Es oficial. Rafael Moreno Valles se destapa. Buscará candidatura del PAN a la presidencia. El Papa Francisco nombra a Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, Tamaulipas. El otoño comenzó este jueves. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Auto. Ricardo Lavolpe es el nuevo director técnico de la América. Noticias en Medio es presentado por Harmo Hall. Iniciamos cursos para niños, jóvenes y adultos el 26 de septiembre y el 1 de octubre. ¡Habla ya!